Gracias por esta ocasión también, porque para mí es un honor poderles entregar este certificado y ser padrino de una generación, de esa generación de técnicos universitarios que en la Universidad Tecnológica están ustedes ya cumpliendo. Yo les desejo la carrera que han elegido. Es una carrera increíblemente importante para lo que debe ser la humanidad. El gran problema del mundo, que haya muchos pobres y el que haya muchas personas mal alimentadas, no es la falta de reducción ambiental ni la falta de aumento. Es que no se sabe conservar los alimentos, no se sabe procesar los alimentos. Y muchos de los que se procesan, se procesan de manera inadecuada, porque se le da preferencia a conservadores inusivos, tóxicos, que hay que ir poco a poco en el mundo. Yo no voy a ayudar a representar todos los hombres, por ser haitados en el camino, por ser tamás que ellos, que tenemos que hacer algo de mucho importante.